Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Hadoka comentando. Y nada, estoy hablando un poco flojo porque son las once y media de la noche. Y nada, vamos a empezar con una nueva serie de Minecraft. ¿Mondo Hadokaalandia? Bueno. Va a ser simplemente un survival. Os enseñaré cómo sobrevivir. Y nada, veremos cómo va a avanzar la serie. A ver si voy construyendo casitas y eso. Ah, bueno, que se hace en Minecraft, básicamente. Y nada, vamos a ver. Lo primero es cortar madera con la mano. Puñetazos. A los chus no reis. Ya os digo, perdonadme por hablar flojo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Pues nada. A ver si nos caen arbolitos pequeños y los plantaremos. Y eso. Venga, joder. Ahora, hay que poner más para abajo para escalar. Siempre dejo el hueco de aquí. Porque no sé, porque me da la gana. Costumbre. Y nada, el mapa que nos ha tocado hoy, pues, parece estar bien. Mucho cobblestone. ¿Veis? Todo esto. Ya tenemos aquí carbón. No va a hacer falta ir a ninguna mina. Y nada, todo esto lo podemos utilizar para hacer en nuestra casa. Pero primero de todo, hay que craftear. Y para craftear necesitamos... Ahora, qué noob que soy, tío. Qué noob. Primero para craftear hay que poner una mesa de crafteo. De trabajo, aquí se le llama. Y maderita. Maderita, maderita, maderita. Bueno, empezamos con la musiquita de Minecraft. Joder. Me hace llorar esta música, tío. No entiendo. Me hace llorar. Y bueno. No sé cuánto llevamos de vídeo, pero... Intentaré hacerlo lo más largo posible. Para que dure un poco la serie. Es que si no... Venga, vamos a unos. A unos. Vale. Aquí tenemos el pico. Pico, pico, pico. Vamos a picar carbón. Y así podemos hacer antorchas. Antorchas que a mí me da mucho miedo la oscuridad. Y en base en Minecraft. Por cierto, opciones. Difícil, vale. Difícil porque si no, no tiene emoción esto. Venga, venga. Dale, 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 dale. Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Joder. El pico de madera es una mierda. Voy a picar un poco de... De cobblestone. Y ya tendré un pico de... De piedra que ya salgo. Ya es. Y nada. Vámonos, vámonos. Pico, pico. Pico, pico. Venga, vámonos. Pam. Pam. Joder, la verdad es que aquí hay un montón de carbón. Lo tengo muy fácil. Tengo carne. Madre mía. Este mapa, la verdad, es que está muy bien. Lo que pasa es que no sé dónde haré la casa ni nada. No sé, no tengo ni idea aún. Y nada. Perdonad, pero soy muy... Muy manioso para esto. Mierda. Nada. Ya, ya, ya. Que se le tape solo. Y nada, chavales, pues... Espero que os empiecen a gustar mis vídeos. Porque la verdad es que soy un novato en esto de subir vídeos comentados. La verdad es que simplemente lo hago por hobby. Para ver qué tal suena mi voz y eso. Y esta es mi primera serie y que no sé cómo va a salir la cosa. Pero bueno. Por lo largo se tiene que empezar. Si no, no empezaríamos nunca. Y nada. Voy a hacer, creo que, una espadita. Para matar a las vacas. Vacas, vacas, vacas. Vaquitos, everywhere. Vacas everywhere. Venga, vamos. Vení, vacas, vacas. Voy a matar, voy a matar. Que culito, ven aquí. Muere. Venga, me da carne. Muy bien, muy bien. Joder, esta es tapeta de vacas. Pero, que no huyas, tío. Qué rabia que huye. Joder, me ha dado tres de carne. Bueno, no sé qué me ha dado. Venga. Venga, vaquita. Venga, vaquita. Vámonos. Seis. Bueno, la verdad que no voy a matar a más. Es que me dan pena, tío. Me dan mucha pena. La verdad es que me gusta mucho este mapa. No está nada malo. Venga, vámonos. Vámonos. Venga, a tapar los agujeros. Tapar los agujeros. Vamos a coger un poco más de clorrestor. Vámonos. Venga, 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 venga. Venga, venga. A tapar agujeros. Soy el albañil que tapa tu agujero. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Venga, venga, venga. Y nada. Me haré también... Repa. Me haré también una mesa. Ay, que no me gasta, tío. No me gasta, no me gasta. Una mesa, digo. Un baúl. Voy a guardar las cosas. Y nada. Vamos a guardarlo. Vale. Con esto me haré un casquito. Un casquito bueno. Ah, pues no me gasta, tío. No sé para qué más. Para nada. No sé, puedo hacer nada. Lo siento, chicos. Bueno, vamos a hacer... Juego de 29, chaval. Estoy forrado. Estoy forrado. Vamos a hacer ya... Para cocinar. Que es muy importante. Que esté cocinado porque te da más... Más muñecitos de pollo. Venga, vámonos. Vámonos. ¿Cómo no va a estar, creo? O no lo sé. Bueno. Vamos a explorar un poco el mapa. Mira, florecitas. Bien. Florecitas. A ver. Un cerdito. Un cerdito por ahí. Joder. Hay de todo. Aquí está. La hambre no me va a morir. Se me va a poner gordo. El personaje. Pues nada. Está muy bien, ¿eh? El mapa. Bueno, aquí está la playita. Playita. Y ahí por ahí las islas. Islas desiertas. Aquí parece que van a poner una tele o algo. Bueno, bueno. Está bien el mapa. También he de pedir perdón porque... Ya sé que no comento bien. Pero bueno. Iré mejorando con el tiempo. A ver qué tal se me da. Y nada. Vosotros ya sabéis que sois los que decidís. Si os gusta o no. Poniendo like o dislike. Y bueno. Prefiero que pongáis dislike. No dislike, no. Like, perdón. Poner like y favoritos. Espero que os guste. Y nada. Vamos a coger semillas. Para después hacer un cultivo. Que es lo que nos preocupa ahora. Tener comida. No teniendo tantos cerdos. Uepa, uepa. Se está oscureciendo. Se está oscureciendo. Se está oscureciendo. No, chaval. Mierda. No he cogido oveja. No he cogido oveja. No he cogido oveja. No he cogido oveja. Y se me hace la noche muy larga. Porque ahora ya no hay ovejas. No hay ovejas, chicos. Madre mía. Aquí hay una. Aquí hay una. Oveja. No. Perros. Hola, perrito. No los voy a matar porque... Es que... Es que me cago en la leche. Ahora no tengo huesos para darle. Qué rabia, qué rabia, qué rabia. Bueno, yo pasaré la noche así en busca de esqueletos. Así soy yo. No tengo miedo a nada. Me lanzo, me lanzo. Venga, venga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, ahí vivo un zombie. Yo lo que quiero son esqueletos. Para darles... Mira, ahí. Esa vaca, tío. Tiene miedo. Hola, ¿qué tal? Esa vaca tiene miedo. Es una vaca voladora. Aquí está. Venga, tío, no me da nada. Venga, no me da nada. Te hago la envolvente. La envolvente. Envolvente everywhere. Pam, 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 pam. ¿Qué? Venga, tío. Venga, venga, venga. ¿Y dónde coño reaparezco? Adiós. Ah, bueno. Menos mal que estaba cerca. Me cago la leche. Venga, tío. No, 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 no. Venga, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero coger mis cositas, tío. Quiero coger mis cositas, por favor. Y quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Sobre todo quiero... Venga, tío. Me cago la leche ya. Tío. Tío, tío. Es que está peta de zombies, tío. Está peta de zombies. Na, 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 na Que me dejéis en paz Putas arañas de mierda, tío Es que no me dejan, eh No me dejan, no me dejan Uff Qué paciencia, Dios mío Qué paciencia, Dios mío Venga, tío Me estáis tocando ya los cojones, eh Mira Mira, eh Lo pongo en peaceful porque, mira Venga ya, tío Cómo puede ser eso Para coger las cosas porque si no Coger las cosas yo lo pongo en difícil, lo juro Lo juro que lo pongo en difícil A mí no me tocan las pelotas, eh A mí no me tocan las pelotas Putos zombies de mierda, tío Venga, venga, vámonos Vámonos Venga, venid para acá Que yo os daré mandanga Venga, dónde estáis zombies Vámonos Vámonos zombies Vámonos zombies He venido a mataros Florecitas rojas Siempre me gustan las flores rojas Molan un montón Puto zombie Venga, 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 venga Pam, 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 pam Pam, pam Venga, tío, no mueras No mueras Venga, muy bien Pero yo quiero Eso es lo que quiero Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Tú me querés a mí Tú tienes un arco Yo tengo una espada Y nos la jugamos Y no me das nada Hijo de... Ah, sí Me da un hueso Bueno, bueno, bueno Me da un hueso Venga, ahí hay otro Venga, has fallado Has fallado Has fallado Tú también has fallado Tú lo sabes Yo has fallado Has fallado Venga, venga, no me das Y me das otro hueso Claro que sí, hombre Claro que sí, hombre Tú también quieres Tú también quieres Venga, venga, venga 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 Bueno, bueno Me cogeré esto Por si acaso A la verdad Si me vuelven a atacar Haré la de la torreta La torreta defensiva Que ahora la podemos poner En práctica Mira, mira Hola Hola Es un creeper muy malo Malo Es que eres malo, tío Venga, vamos Muere Muere, gañan Gañan Mierda Me tenía que haber cogido La para No, la para, no El pico Venga, vamos Bueno, chicos Aquí voy a acabar El primer gameplay De esta serie De Minecraft Espero que os guste Intentaré hacer Otro vídeo Lo antes posible Y aquí Construiré mi casa Aún no sé Cómo la construiré Si dejáis algún comentario De cómo De cómo puedo construirla Os haré caso En serio Y ya sabéis Like y favoritos Si os ha gustado un montón Y suscribiros Porque ayuda un montón Eso me han dicho a mí Y nada Espero que os guste Mi comienzo En este mundo Del gameplay Y nada Ya son las 11 y 40 Me despido Un saludo a todos Chavales Chavales